Una reconocida actriz y presentadora tendría los días contados en hoy debido a que Andrea Legarreta y Galilea Montijo ya están pensando cómo sacarla de la emisión, según informó un periodista de espectáculos, se trata de Rosana Najera. Rosana Najera, ex estrella de TV Azteca que actualmente tiene un segmento de viajes cada viernes en el matutino, es una de las presentadoras más queridas de Televisa, sin embargo, tal parece que su creciente popularidad podría costarle su permanencia en el programa. En su columna de este lunes en Diario Basta, Alex Jaffi destacó que Rosana Najera tendría los días contados en hoy, pues Andrea Legarreta y Galilea Montijo ya están maquinando su salida, pero no sería la única. Según el periodista de espectáculos, la hija de Magda Rodríguez, Andrea Escalona, también estaría en la cuerda floja. Alex Jaffi detalló que, pese a que Andrea y Galilea lo nieguen, es un secreto a voces que de ellas depende la permanencia de sus compañeros en el matutino, por lo que también tendrían algunas reglas al interior del foro. El columnista asegura que las estrellas de hoy tienen un exclusivo comedor al que otros presentadores puede entrar solo si ellas lo aprueban, y sugirió que Andrea Escalona tendría el acceso restringido. Esta no es la primera vez que los rumores apuntan a que ambas presentadoras tiene el control absoluto de hoy, pues en su momento se dijo que la salida de Fernando del Solar se debió a que nunca llegó a entenderse con Andrea y Galilea. Incluso, el youtuber y periodista de espectáculos Alejandro Zúñiga ha señalado en más de una ocasión que Andrea Legarreta y Galilea Montijo es siempre mandan y sugieren quién debería salir del programa. ¿Qué te parece? Con información de Publinius, Diario Basta, y Alejandro Zúñiga foto, Instagram, arroba Rosananz. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!